No eres de ese mundo, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para esconder mi amor? Pero como antes he escapado de todas mis razones De tu amado, de las canciones que descubrí extrañamente desde que te conocí Y es que quiero inventarte algo de amor Tú dices que no existes después de haberlo creado Perdón por no pedir mi permiso, pero ya estabas aquí Ahora qué haremos Quédate conmigo y salvemos este amor ¿Cómo debería comportarme y esconder mis emociones? He tomado de las canciones que descubrí extrañamente desde que te conocí Y es que quiero inventarte algo de amor Tú dices que no existes después de haberlo creado Perdón por no pedir permiso, pero ya estabas aquí Perdón por no pedir permiso, pero ya estabas aquí Y ahora qué haremos Quédate Conmigo Ya dejamos En el amor Al menos Esa noche Quédate Quédate En el amor Quédate A ver Quédate Quédate En el amor